El tecondo es un método que busca acondicionar el cuerpo y potenciarlo físicamente. ¿Y sabías que es lo mejor que puedes practicarlo aquí en el estadio JJ Trelles de Turbo de forma gratuita? Se considera un método que busca acondicionar el cuerpo y potenciarlo físicamente, además del desarrollo de la voluntad y la sabiduría por medio de la experiencia. Basándose en las diversas leyes físicas para generar la máxima potencia, enfocándola de manera precisa mediante la aceleración de la masa corporal. Podría traducirse como el camino del puño y la patada, lo cual hace referencia a que es un arte marcial que utiliza únicamente los pies, las manos y otras partes del cuerpo, por ejemplo las rodillas y los codos. Los beneficios que posee practicar este deporte son, permite mantenerse en forma, reduce las posibilidades de sufrir desde obesidad hasta problemas de tipo cardiovascular, aumenta de manera considerable lo que son los reflejos. Se considera que en el caso de los niños y adolescentes, les ayuda a adquirir un hábito saludable como es el deporte, además de valores como el respeto, el esfuerzo y la disciplina. ¿De hacerse encontrar en Turbo un lugar donde puedas compartir con tus familiares, amigos y con tu pareja? Y sobre todo degustar una deliciosa comida rápida, en Burger Factory lo puedes hacer. Venga a Burger Factory y deleítate. Este grupo se abrió desde 2021, primeramente con el profesor Aildaur, que vive por un lado. Bueno, él no pudo seguir el proceso, ahora estoy yo al frente y empecé entonces desde el año pasado. ¿Con cuántos estudiantes cuenta actualmente? Tengo 25 chicos y nada, contento, esperando recibir más. Ojalá y la población del municipio de Turbo pueda aprovechar esta oportunidad que tengo de darle clase a los chicos en el área de taekwondo y nada, invitarlos a todos. Cuéntanos un poco acerca de esta disciplina, ¿en qué consiste? Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, el taekwondo es originario de Corea del Sur, es un deporte de combate, donde hay tres ramas, combate con oponente, combate sin oponente y freestyle. Dentro de esos tres, hay uno en el cual yo me especifico, es en el área de combate, porque tuve la oportunidad de ser selección Colombia varios años, así que mi experiencia estaba más enfocada en el área de combate. Y, pues, estoy contento de brindarles a mis chicos la experiencia que yo tuve. ¿Qué se les enseña a los niños en esta disciplina? Bueno, primeramente, disciplina. Es un deporte que requiere mucha disciplina, constancia, esfuerzo, como principalmente lo requiere el taekwondo, que es cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol. Todo eso se les enseña a cada uno de los chicos. Y es importante que los jóvenes de turco hagan un deporte especialmente, si fuera el taekwondo, mejor, que les mejora su capacidad de concentración en el colegio. Los que están un poco como estresados, se pueden desahogar, pateando un implemento. Los que tienen bastante tiempo libre también pueden aprovechar este tiempo. ¿Desea realizarle algún tipo de invitación a la comunidad? Claro que sí, por supuesto. Quisiera que todos formaran parte del club de taekwondo Black Panther, que está ahorita mismo ubicado aquí en el municipio de Turco. Hacerle la invitación a los jóvenes de entre 8 años hasta los 17 años para que aprovechen los juegos intercolegiados que están próximos ahora en septiembre. Y adultos también, las edades es libre, también enseño defensa personal. La oportunidad es gratis. Lo único que requiero o pido es constancia. Y ahí vamos a irnos bien. Cuéntanos, Samuel, ¿desde hace cuánto practicas este deporte? Hace cinco meses. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Ha sido un proceso muy bonito y maravilloso. La verdad yo nunca había estado en un deporte así. La verdad es que desde la primera vez que ya entré yo no pensé estar aquí, pero me gustó. ¿Ya has participado en alguna competencia a nivel municipal o regional? No, bueno, sí. Estuve en uno en apartado y otro en Chigoró, pero en Chigoró fue un fogueo. ¿Cómo ayudas tú a tus compañeros quizás con algunas cosas que no tengan claras en el momento? Que a veces no se va nada y a veces no se pierda. El profe también me ha ayudado mucho en eso. Yo soy una persona muy competitiva y le ayudo a mis compañeros a entender eso también, igual que el profe a mí. ¿Deseas realizarle algún tipo de invitación a los demás jóvenes que te vean en ese momento? Sí, que pudieran participar en el Club Black Panther aquí en el Estadio JJ3. Cuéntanos, Karen, ¿desde hace cuánto hacer parte de este equipo? Desde hace cinco meses, igual que mi compañera, entramos junto a este deporte. ¿Qué tal hasta el momento? ¿Cómo te ha parecido todo ese aprendizaje? Pues exactamente pasó lo mismo que mi compañera. Nunca pensé que era un equipo así ni nunca pensé estar en... En un deporte que sea de agresividad, pero a pesar de todo yo entré y yo dije ¡ay, qué bueno! Y pues me gustó la experiencia. ¿Tuviste algún tipo de dificultad, por decirlo de cierta forma, ya que se cataloga que las mujeres son un poco más difíciles? Sí, exactamente pasó eso. A veces me dicen que ¡ay, tú porque eres mujer tú que haces ahí! Pero no creo que haya alguna diferencia entre una mujer y que un hombre podamos hacer lo mismo. ¿Deseas brindarle algún tipo de mensaje a las mujeres y a los jóvenes que tengan en este momento? Que se animen a hacer lo que quieran, que no porque seamos mujeres tenemos que hacer lo que los demás piensen. Mucho menos como la señal de un hombre que te diga tú porque eres mujer tienes que, no sé, bailar, hacer cosas así. Si a ti te gusta algún deporte con este clasificado para una mujer pues tú entras porque son tus gustos. No necesariamente tienes que hacer lo que los demás piensan. Con la cámara Esteban Moreno, Rocío Neza Caicedo para Turbo Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!